Música ¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a Minecraft! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Micro Battles con Amigos Y nos encontramos aquí en los seguidores de Mineplex Y bueno, estoy grabando hasta el día del April Fool's Day Y veis que todo el mundo en el lobby son vacas, tío Mira eso, mira MoonMyHero, MusiCat Y mira, si digo hello, mira lo que pasa, eh Soy el youtuber Musi88LM Así que bueno, vamos a ver qué tal son estas partiditas Y nos vemos dentro de las arenas Oh yeah! Pues nada Platanitos, para esta partida, como he tenido un montón de hambre Pues he decidido fichar a un Risqueto A ver, Risqueto, ¿dónde está? Risqueto... Soy un Risqueto, estoy aquí Hola, soy Edición Limitada, eh Trátame bien, por favor ¿Cómo que eres Edición Limitada? Cuatro Quesos, un Risqueto de Cuatro Quesos Mira, soy naranja por dentro y amarillo por fuera No, eres rojo, tío Eres un poco... O sea... Bueno... Pero por el altonicismo Eres un Risqueto picante, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir Exacto Soy, sí, streamhot de estos, como los Doritos Red Hot and Chili Peppers Pues igual Red Hot Chili Peppers, sí, sí Como el grupo de música, bueno Vamos a hacer una subida aquí Somos los dos kits del pico, el kit campero ¿Por qué? Porque no queremos que nos hagan focus Porque gracias, señor Gasta Tengo el rango youtuber aquí en Mindplex Y claro, ¿qué pasa? Que te vienen aquí todos los señores de los demás equipos, tío Aunque no te conozcas, ¿eh? Venga... ¡Teyol! ¡Muere! ¡Teyol! ¡Te has quemado! ¡Vale, vale, tranqui, tranqui! ¡No, no, 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 no! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro quemado, quemado! Vienen quemados y todos en plan, ¡venga, YOLO! ¡Lul! Ahora tú te quemas, ahora por tonto Venga, vale, perfecto, perfecto Tenía la matanza, tío ¡Vale, que viene! Que viene, que viene, que viene Tengo tres corazones solo, eh, Essie Digo Essie ¡Gasta, gasta, Essie! ¡Lavsu! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! Uy, casi, casi, casi Vale, ahora aquí, atento, eh Atento, que van a subir por aquí, fijo Vale, vale, tranqui Yo es que quiero recuperar corazones, solo eso ¡Lul! ¡Muere, muere! Vale, vale, la del campero Tío, qué tensión, tío, te lo juro Vale, no quieras una subida Yo te digo, oye, lo mejor de todo es que tengo una subida por aquí Y aún no se han dado cuentas Vale, vale, tranqui, tranqui, mira A ver, cuando curemos la vida, podemos ir a por ellos A ver, ¿cómo vas tú ahora, David? Yo tengo, bueno, me falta un corazón y medio Pero no me fío Vale, aquí hay uno No, 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 cuidado Voy a bajar ¿Vas a bajar? Venga, yo le distraigo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, gasta, gasta, gasta Tranqui, tranqui Baja, baja, baja Bajo, bajo, bajo ¡Muji! ¡Muji! ¿Qué viene, qué viene? Venga, vamos, 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 vamos Ahí está Ahora te quemaste Uno menos Venga, 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 venga A por el otro, a por el otro K9V ¡Muji, por Dios! ¡Madre mía! Y queda solo uno, eh Venga Y es este que está aquí arriba Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui A ver, tú avísame si se tira Yo lo hago aquí OMG Hats Uy, gasta tan llamado Hats Sí, sí, sí No, se me ha olvidado desactivármelos, tío No puede ser Que fail Buah, chaval Cuidado, cuidado Cuidado, Muzi Venga, vamos Muzi, cuidado Muzi Muzi Muzi, está Muzi Voy a subir yo por aquí Para distraerle A ver, a ver si se cae A ver si se cae Venga, venga, venga Ahora sí, ahora sí Es mío Es mío Vamos, vamos, vamos Tututututututu Y hasta luego Vamos, chaval Vamos, chaval Madre mía Victoria con Exi Que no, que gasta Tío, el lapsus, tío El lapsus, tío La del lapsus Pues una platanita Después de comerme unos cuantos riguetos Pues quería un poquito de leche Y mira, aquí hay dos personas que me dan leche Aquí está la vaquita Toma, toma Tócame la subres Uy, 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 uy Qué suculento Venga, vamos a hacer la del campeón En esta partida ¿Por qué? Suculento, suculento ¿Por qué vamos a hacer la del campeón? Pues porque nos siguen Y no nos dejan ni hacer puestas al principio Así que mira Vamos a hacer aquí la que hace todo el mundo Que no pasa nada Más, te estoy siguiendo Me estás siguiendo Uy, tengo un guardaespaldas Mira, mira Uy, uy, qué suculento Vale, vale Estamos aquí en la parte de arriba de la isla A ver quién viene ahora a hacernos foco, eh Venga, vi voy A ver Ah, vale, vi voy está aquí Venga, venga Ahí tenemos de todo, chaval Lol Mira, mira Venga, tranquilo, tranquilo Tenemos de todo, papi Mira, ahí Que vienen los mafiosos Que vienen los mafiosos Vamos Aponesse, aponesse, aponesse Venga, venga, venga Vamos, compañeros ¡Uh, caque! Venga, muere, muere, muere Ah, y ahora aquí Y ahora aquí Ahí está, perfecto Venga, tenemos bloques Tenemos bloques Venga, que le vamos Le vamos a eso Venga, vamos A por ellos A ver Aquí hay un amarillo, tío Vale, uno menos Vale, más, sí Yo estoy contigo, eh Vale, atrás Quedan Quedan un montón de gente todavía, eh Los verdes, los verdes Quedan los verdes Cuidado con los verdes Cuidado con los verdes ¿Dónde estáis? Señores Los verdes van todos juntos Cuidado con ellos Vale, vale Tranquilo Arriba y una amarilla Arriba y una amarilla Vale, ¿qué hacemos? ¿Tienes bloques? ¿Tengo qué? Bloques Vale, uh Cuidado Menos mal que no he saltado, eh Vale, tranqui, tranqui ¿Qué hacemos? Vamos, a ver Si todo sale bien Un vasito de leche para terminar, ¿vale? Venga, uh Sale bien la partida Vasito de leche Venga, veniros para aquí Que está el amarillo Se me da miedo, tío Oli Mira, me voy para todo el amarillo Este, tomas por saco Hombre, a mis compañeros No, uh, uh Javi, creo No, no, no Venga, dale, dale, dale Ahí está Qué buena Qué buena, chaval Venga Medio corazón, Massi ¿Qué le hacemos? Le vamos a por los verdes Es que son cuatro Nosotros somos cinco Somos nosotros cuatro más Oli, tío Vale, vale Esto puede ser muy épico, eh ¿Qué le hacemos? Eh ¿Esperamos a que venga Oli O los enfrentamos? Sí, sí Esperamos, esperamos Way for me, way for me A ver Se me está robando la vida O vamos a su parte Mejor, ¿o qué? Venga, se está quemando uno, eh O sea, venga Yo creo que Aprovechar, aprovechar Se está quemando uno Aprovechar Aprovechar Vamos, vamos, vamos Madre mía, tío LOL LOL, 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 LOL Vamos, chaval Vamos, chaval O sea, yo hiciera engage Sí, super Yo hiciera la sube Yo creía la sube Yo hiciera la sube Yo no os no lo voy a acabar Ahí está Dame, 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 ubres Dame, dame Oh, oh Espera, me quito la la hecha Ahí las tiene Ay, ay Bueno, platanitos Para esta última partida Pues me he traído A TSAIGAMAN Que está aquí Mira, mira lo que es sexy Con la TSAIGA en la mano ¿La quieres? ¿Quieres irme de la saiga? No, 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 prefiero que se la des A los del otro equipo, eh, para que me ayude así A matar gente, eso Vale, corre, corre, vete pa'quí No, 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 es sí, que están diciendo Por el chat que quieren rushear a los rojos, o sea, que nos quieren Venir a matar, así que yo no quiero que me maten Vale, tú dime si viene alguien A por nosotros, mira, mira, vienen ya Vale, vale, tranqui, tranqui ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Madre mía, pero esto qué es? Vale, 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 ahí está, hasta luego el azul Vale, perfecto, perfecto, ves, es que lo han puesto Por el chat, tío, y sabía que no iban a ser un focus Curioso, mira, voy a seguir haciendo el puente, eh O sea, el puente, el túnel, a la parte de arriba Vete pa'quí, vete pa'quí, por si acaso Sí, por si acaso, o sea, así ya tenemos un sitio Pa' guardarnos, ¿sabes? De la gente, tú mira a ver si viene alguien Vale, creo que nos viene uno Vale, no, no, es de nuestro equipo Vale, 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 chaki, chaki Vale, por aquí nadie Guay, estamos aquí ya, venga, estamos perfectos Vale, vale ¡Vamooo! Tú, 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 tú Vale, perfecto, 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 ya está Vale, 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 vale Vale, guay, a ver, quedamos nosotros tres Esos tres verdes y un azul Creo que deberíamos ir a matar Mira, vamos aquí, ¿a dónde están los verdes? Creo que deberíamos ir a por ellos Están dos abajo Vamos, Masi, vamos, Masi, ahora en ese momento Venga, 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 tranqui, tranqui Lucas, 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 Lucas Venga, venga, chaval, vamos, vamos, vamos Y a la lava, perfecto Queda este verde que está aquí arriba Y el otro azul, o sea, venga A ver, voy a... Por dentro, por dentro Venga, venga, le voy a ir Tú dime a ver si me ve Venga, ahí está Vale Dice, you be van forever ¿Por qué? Si soy youtuber ¿Por qué me van a banear? Me van a banear, tío Masi Hacks, report Aquí Laura Masi Hacker Admítelo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora, ahora, ahora Venga, mátalo, mátalo, mátalo Ahí está, perfecto, chaval Buena, buena, buena Vale, lo hemos hecho bien Entre los dos Vale, eh... Queda... El camperillo nos queda Sí, queda un azul Y es que tiene que estar aquí, mira Más fácil Eh... Voy a pillar un par de bloques Y... Eh, no, está ahí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Está aquí bajo tierra Mira, 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 mira Lo he visto, eh ¡Uf! Cuidado! Vale, casi me muero Está aquí Mira, aquí Vale A ver, atento, eh Creo que lo he visto Entrar tal que por aquí Y creo que el tío quiere subir ahora A ver, está aquí Mira, aquí En este sitio En este Vamos a ver si lo podemos matar, eh Aquí dentro Venga Entra ¡Vamos! ¡Ahora, Masi! ¡Vamos! ¡Ti, ti, ti! La táctica, la táctica, chaval ¡Gi, gi! Ahí, la te saiga, mira, la te saiga Mira, la te saiga Sácala, te saiga Sácala Mira, mira, mira Mírala, mírala Red noobs Nos han llamado noobs, tío Esi, ¿cómo te quedas, tío? Nos han llamado noobs, tío Somos unos noobies No voy a llorar Pues nada, platanitos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de MicroWattles con amigos Bajo la descripción Tenéis los canales De todos los participantes En este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta otro, platanitos ¡Adiós! ¡Muuu!